Por tercer día consecutivo, bares y restaurantes bajo toque de queda, obedeciendo la orden de estado de emergencia en la ciudad que atrae miles de turistas del país entero. Para algunos ha venido a aguardar la fiesta. Vengo a disfrutar y a pasarla bien, pero no hay mensaje a la medianoche al hotel o algo. Las autoridades buscan evitar los disturbios del 2021, que dejaron una persona a muerte y más de mil detenidos de comiso de armas y drogas. La medida fue impugnada en los tribunales por dos dueños de restaurantes del área. La corte dictaminó que tenemos que continuar con las órdenes de emergencia que se impusieron. Según esta administradora de un restaurante en la zona más afectada por el cierre, son miles los restaurantes, bares y discotecas afectados en dos millas cuadradas. No creo que sea justo que se cierren los negocios y que se afecte la economía de los trabajadores. El toque de queda se da el fin de semana, que también aumenta el número de personas en la ciudad. Con el evento Ultra Fest, a cinco millas de distancia de Miami Beach, las autoridades ya tienen su propia seguridad para mantener el control del público. Vamos a ver muchos oficiales aquí, no solo en uniforme, pero encubiertos también van a estar aquí afuera. La situación diferente del año pasado a este año es que las personas salieron todos a las calles por la noche. Después que terminaron los conciertos, vinieron todo el mundo para las calles y se apoderaron de las calles. La policía se mantendrá vigilante a la entrada de la ciudad. Quienes se estén hospedando aquí en la ciudad de Miami Beach deberán presentar una identificación y la llave de su hotel, algo que también se implementará para los residentes que vivan aquí. Esto se mantendrá vigente hasta el día lunes. En la ciudad de Miami Beach, Florida, Sonia París Sánchez, Noticias Telemundo. Sonia París Sánchez, Noticias Telemundo